Desde Vodafone Business queremos posicionarnos como un partner tecnológico para todos nuestros clientes. Invertimos mucho en innovación y somos referentes en el mercado en soluciones como 5G, MPN, SD-WAN. En cloud no podíamos ser menos. El hecho de firmar una alianza estratégica con Kindrill nos permite posicionarnos en el mercado de soluciones cloud como partner de referencia para todos nuestros clientes en el mercado español. La alianza de ambas empresas entre Vodafone Business y entre Kindrill se basa en la colaboración de dos líderes absolutos en el sector. Lo primero Vodafone como líder absoluto en todo lo relativo a IoT, 5G, Edge Computing y conectividad empresarial y Kindrill líder absoluto en todo lo relativo a servicios gestionados multicloud. De esta manera los clientes se benefician de disponer de un porfolio más amplio de servicios. En la demo lo que hacemos a través de la plataforma de orquestación que conocemos como CEMOS es configurar máquinas en dos clouds privados separados geográficamente y lo que hacemos es simular la caída de uno de ellos y ver cómo recuperan los servicios. De este modo los clientes pueden ver en un caso de uso real y aplicable en su vida real cómo funcionaría. El viaje a la nube de las empresas consiste en un cambio cultural, en la manera que estas empresas de alguna manera transforman los servicios para adaptarse a un nuevo modelo de consumo, a nuevos casos de uso. De esta manera nosotros también lo que hacemos es acompañar a los clientes y adaptar ese viaje en todo momento en función de las necesidades que ellos puedan tener. Las soluciones de Vodafone Cloud y Kindrill para la transformación tecnológica de las empresas son importantes porque es un camino dirigido de transformación, de migración hacia la nube. Las tecnologías del cloud público de Amazon, Google y Microsoft más el cloud privado de Vodafone con los servicios gestionados para dirigir cualquier proceso de migración y transformación de la empresa. Y en eso Kindrill son los que nos van a ayudar como partner tecnológico a llevar este camino con el cliente y al lado del cliente.